El calendario de formulación presupuestaria es una herramienta que la DGPES pone a disposición de los entes y órganos que comprenden el Gobierno General Nacional, en cumplimiento del artículo 30 del Decreto 492-07, que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 423-06. Este instrumento contiene el detalle de insumos y actividades requeridas para el desarrollo de toda la actividad de formulación presupuestaria. Asimismo, establece quiénes son los responsables de cada una de estas. La nueva versión del calendario presupuestario recoge algunas actividades importantes dentro de la etapa de formulación 2023, dentro de las cuales se encuentran validación y priorización de las demandas de la sociedad civil, proceso de revisión de estructura programática, entrega del Plan Nacional Prianual del sector público, presentación de la política presupuestaria y la remisión de los lineamientos para la formulación 2023 para todos los ámbitos. Para la formulación 2023 hemos hecho un rediseño que permite una mejor navegación por los usuarios y la definición de los plazos próximos a vencer, contribuyendo a una experiencia más dinámica y de mejor gestión. Desde el periodo de formulación presupuestaria 2022 se habilitó una actividad que permite brindar un espacio de participación ciudadana a través de la vinculación de las demandas sociales con el presupuestional del Estado, formando parte de nuestra cultura institucional del derecho a saber.